Si usted está interesado en que su hijo ingrese a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, esta semana se llevarán a cabo las pruebas de aptitud. El martes 13 de noviembre serán de 3 de la tarde a 7 de la noche, el miércoles 14 y jueves 15 de noviembre desde las 8 y media a las 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los interesados deben tener edades entre los 5 y 19 años. Las pruebas de aptitud para el ingreso 2019 las tendremos martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de noviembre en las instalaciones de la Escuela de Música de entrada al Colegio Técnico Profesional. Para la Escuela de Música es un honor abrir otra vez este proceso de admisión. Siempre tenemos la posibilidad de ir a todas las escuelas, repartir volantes, explicarle a los niños. En esta ocasión por motivo de la huelga no lo vamos a poder hacer, pero sí esperamos que la información llegue a todos, que compartan los afiches que tenemos en Facebook, en Instagram, para que todos los niños de Pérez Celedón y de comunidades vecinas se den cuenta que vamos a tener la admisión. De los 5 a los 19 años todos los interesados pueden venir y acercarse a la escuela para realizar esta prueba. La prueba tiene costo y no es necesario que el niño o joven sepa de música. La prueba tiene un costo de 2.500 colones, no tienen requisito saber tocar algún instrumento o ya saber algo de música, simplemente es una prueba para medir las destrezas inmediatas, musicales, la afinación, el ritmo, la coordinación. Así que ese mismo día se presentan, cancelan la cuota, llenan el formulario y los vamos llamando uno por uno para hacer la prueba. Los niños que aprueban esta primera etapa se les comunica que ganaron la admisión y luego se les llama para que hagan un curso introductorio de una semana intensiva y al final de ese curso se hace un examen y los que pasan ese examen ya son los nuevos alumnos para ingresar en marzo del 2019. Para más información pueden llamar al número telefónico 2772-2246.